Muy buenas gente de YouTube, en este vídeo os voy a enseñar como subir videojuegos en HD a YouTube Simplemente, a ver, en el canal de Studio 8 podéis... Cogéis cualquier captura, yo voy a coger un gameplay que tengo elegido, ¿vale? Y lo ponéis aquí, en el track 1 Y... Aquí en una de las dimensiones le podéis poner dos cosas, mira, Full HD es esto 1980 por... 1980 Pero eso no se lo recomiendo para juegos como estos porque... Es que es absurdo ponerlo en una calidad tan grande Yo, si vosotros lo pondrían... Yo lo pondría en esta calidad, ¿vale? Bueno, y el HD normal, ese es 1280 Pues específicamente es el más recomendado si vais a subir videos de DS en HD Bueno, esto que va a hacer ahora no hace falta Le voy a quitar el sistema audio porque si no... La música del juego se escucha muy fuerte Pero esto lo estoy haciendo solo porque es mi gameplay, ¿vale? Vosotros no lo hagáis si queréis que se escuche mucho la música de... Estáis lo estoy haciendo para que mi voz pueda oírse en el vídeo, ¿vale? Bueno, coges el vídeo y lo extendéis así Ampatec ya completo, ya lo tenéis Ya lo tenéis ahí en HD Y ahora le dais a Produce & Share Ponéis Custom Productions Después... Aquí podéis poner el título que queráis Este va a ser el título que le ponga, ¿vale? Después le ponéis aquí el título y le dais a Finalizar para renderizar un vídeo Yo no le voy a dar porque se me cortará la grabación que estoy haciendo, ¿vale? Pero bueno, le dais a Finalizar y esperáis a que acabe Bueno, eso ha sido todo el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya sido útil Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!